Hola, tía. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿me puedo llevar a Diego? ¿Ya acabaste con los frijoles? Ya casi. Bueno, nada más que acabe, te lo llevas. Sí. A ver, te ayudo. Saca el conejo. Se llama Papapuli. ¿Cómo? Papapuli. Ya, tráetelo. Papapuli. Eso. Tremelo. No, apresámalo. Agarra el cuchillo. Agarra el cuchillo. Agarras el cuchillo, cabrón. Agarra el cuchillo. Ándale. Agarra. Vas. Vas, aquí en el cuello. Aquí, dale. Aquí. Va. ¡Órale, cabrón! Que no tenemos todo el día. Vas. Aquí, mira. Aquí. Va. Ya, vete a limpiar los frijoles. ¿Que no quisiste matar al conejo? Aquí todos tienen que ayudar, ¿entendiste? ¡Arriba las manos, cabrón! ¡Ya, carajo! Rodrigo, deja de estar pendejeando. Esto es en serio. Si la cagan por estar jugando, nos chingamos todos. Perdón, tío, pues es la pura emoción. ¡Qué puto! ¡Qué puto! A cada hora necesito que alguno de ustedes esté cuidando el cuarto. ¿Estamos? Sí, sí. ¡Tú, chingón! ¡Porra, güey! ¡Qué che roi no mames! ¿Qué? Tu primo sí está bien pendejo, güey. Velo. Mi chenilla asustada. Hola, Diego. ¿Qué estás haciendo, eh? A ver. A ver. A ver, ven. Ahorita regresamos. Ven. Te salió contito, güey. Chupa al cabrón, güey. Dale uno más. ¿Qué estás haciendo? Baja las manos, cabrón. ¿Cómo, hombre? Baja las manos. Déjate las tapas. ¿Te gustó? Si te gustó, ¿sí o no? Mira. Para que veas que soy muy buena onda, pues... ahora vas tú. Nada más déjatelo cargo. Mira. Agárralo de acá. Levanta las manos, cabrón, como hombre. Mira. Lo agarras de aquí. Apunta. Apunta. Cuando ya estés listo, nada más jalas aquí el gatillo. Entonces... A ver, relájate. Espera hasta que te cuente hasta tres. Ahí está. Apúntale. Una. Dos. ¿Ya estás listo? ¡Tres! ¿Qué pensaste? ¿Que estaba cargada? Es obvio que no. No seas pendejo, pinche Diego. Hubieras visto tu cara. A ver nada. Niña. Tu comida. Gracias. Tengo que ir al baño. Para eso está la cubeta. La cubeta, que te Música Eso a mi me vale madres, no me quiera ver la cara de pendejo Yo lo único que quiero es el dinero Y lo quiero mañana Y si se le ocurre dar el pitazo a la policía Le juro que le voy a regresar a su hija en pedazos En putos pedacitos, ¿me escucha? Pendejo ¿Qué es ahí? ¿Eh? Ponte, qué chingado, qué chingado No te has dicho, cabrón Lárgate, lárgate No te has dicho, cabrón No te has dicho, cabrón No te has dicho, cabrón Está bonita la chamaquita, ¿no? Es como no No te vamos a hacer nada, tranquila Tranquila Se ve que vas a estar bien guapota cuando estás grande Qué bonitos ojos tienes, chiquita ¿Qué? ¿Vas a chillar? ¿Como tu papá? No te has dicho nada para pagar el secuestro ¿Qué chingados están haciendo aquí, eh? ¡No vete, cabrón! ¡Rale! ¡Carajo! ¿Qué no se dan cuenta? ¡Ya se acaba de ver la jeta! ¿Ahora qué? ¿Tengo que matarla o qué chingados? ¡Esa niña no hay dinero, pendejos! ¡No hay algo que quita tu madre! ¿Dónde andabas? En la calle Te estaba buscando Necesitaba que me ayudaras a hacer un mandado Te me desapareces Tu papá ya te dijo que tienes que ayudar, eh Aquí todos tienen que ayudar Te desapareces, carajo Ven, ven conmigo No te va a pasar nada malo Ven, ven conmigo Un, duele, tres, 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 seis, tres, 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 dos, seis, tres, tres, dos, tres, dos, tres, 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 seis, tres, tres, seis, tres, 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 tres... Una vez que se ve a cómo va a hacer un muerto ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, llama a tus papás Ven conmigo No puedo No, quédatela Gracias ¡Búscalo bien, cabrón! ¡Ven para allá! ¡Diego! ¡Acá está, güey! ¿Dónde, pendejo? ¡En el río, cabrón! ¡Apúrate! ¡Ve por él! ¡Diego! 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 ¡Búscalo bien! ¡Búscalo bien! ¡Búscalo bien! Gracias por ver el video